¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más a este su canal. El día de hoy quiero mostrarles cómo tejer estos hermosos copos de nieve, súper hermosos. Este yo lo tejí con una lanita un poco más gruesa y un ganchillo de 4 y este los tejí con una lanita de 2 milímetros aproximadamente y una lanita de 3 milímetros. Esto para que no nos vaya a quedar como hundido porque tiende a hundirse un poco y si te gustaría aprender a tejerlos quédate hasta el final que yo te enseño. Para comenzar a tejer nuestro copo de nieve yo les voy a estar enseñando con esta lanita, es una lanita más deladita con el que tejí este y un ganchillo de 3 milímetros. Procuren usar un ganchillo más grande que su hilo porque tiende a hundirse un poco. Vamos a comenzar haciendo un círculo mágico enrollando tres veces aquí en mi dedo, paso mi ganchillo por estos dos hilitos, voy a tomar el tercero y el tercero lo voy a pasar por los dos. Tomo mi lana y la paso por aquí y ya tenemos asegurado nuestro círculo mágico. Ahora vamos a subir cuatro cadenas, 1, 2, 3, 4 y vamos a hacer puntos dobles sin terminar. Voy a enrollar uno y dos veces el hilo sobre mi gancho y nos vamos a pasar por adentro del círculo y sacamos. Vamos a pasar por estos dos hilos, paso por estos dos hilos y ahora paso por estos dos hilos. Estas cuatro cadenas van a simular el primer punto doble. Vamos a tejer tres cadenas de separación, uno, dos, tres. Voy a volver a enrollar dos veces en mi gancho y nos pasamos aquí al círculo y vamos a sacar de dos en dos. Uno, dos, pero va a ser sin terminar, entonces aquí me voy a quedar. Vamos a volver a poner dos veces en nuestro ganchillo y voy a sacar de dos en dos, uno y dos. Y en este caso ya cuando tenemos aquí los tres, los tres hilitos sobre el ganchillo, ahora sí ya podemos cerrar todo. Y voy a tejer tres cadenas de separación. Vuelvo a tejer, a enrollar dos veces en mi ganchillo, perdón, y nos vamos a pasar nuevamente aquí al círculo y voy a sacar de dos en dos, uno y dos veces. Y aquí lo vamos a dejar sin terminar. Nuevamente enrollo dos veces sobre mi ganchillo, sacamos y vamos a cerrar de dos en dos, uno y dos. Y ya que tenemos los dos puntos sin terminar y tres hilitos aquí sobre nuestro ganchillo ya podemos cerrar todo. Y así es como se nos van a ir formando estos grupitos de dos puntos dobles. Vamos a tejer en total seis, entonces yo voy a tejer los otros tres y ahorita regreso. Aquí ya tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis grupos de dos puntos dobles. Ahora lo que voy a hacer es que vamos a cerrar el círculo mágico. Aquí tenemos el de inicio y estos dos. Voy a girar un poquito y podemos ver que este está aquí arriba y este se ve que sale con el de inicio. Entonces este, el que está por atrás, es el que vamos a jalar primero. Jalamos hasta que ya no podamos jalar más. Y ahora sí vamos a tomar el de inicio y terminamos de jalar para terminar de cerrar nuestro círculo. Antes de cerrar, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacer las tres cadenitas de separación. Uno, dos, tres. Y nos vamos a pasar a cerrar aquí donde están las cadenitas con punto deslizado. Y me voy a pasar a deslizar aquí donde tenemos las otras tres cadenitas. Así de esta manera. Ahora vamos a subir cuatro cadenas. Uno, dos, tres, cuatro cadenas. Y vamos a tejer cuatro puntos dobles. Vamos a ir sacando de dos en dos. Enrollamos dos veces en el ganchillo, sacamos y cerramos de dos en dos hasta finalizar. Esta vez sí van a hacer los puntos completos. Aquí llevo tres más las cadenas, llevaría cuatro. Y vamos a tejer el último punto doble. Vamos a obtener cinco puntos dobles. Dos cadenitas de separación y nos pasamos aquí al siguiente espacio de cadenitas y vamos a tejer lo mismo. Enrollamos dos veces y vamos a tejer los cinco puntos dobles. Llevo uno, dos, tres, cuatro y cinco puntos dobles. Dos cadenitas de separación. Vamos a tejer en este espacio nuevamente cinco puntos dobles. Aquí ya estoy por terminar la vuelta. Vamos a tejer las dos cadenitas de separación y vamos a unir aquí en las cadenitas con punto deslizado. Me voy a pasar el siguiente punto y lo vamos a deslizar. Siguiente punto lo deslizamos. Siguiente punto deslizamos. Siguiente punto deslizamos. Hasta llegar aquí a la parte de las cadenitas, hacemos punto deslizado. Ahora lo que vamos a hacer es que voy a tejer cuatro cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y aquí mismo en las cadenitas hacemos punto deslizado. Y ahora vamos a tejer siete cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cadenitas y aquí en el mismo espacio punto deslizado. Y volvemos a tejer cinco cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas y aquí en el mismo espacio punto deslizado. Y vamos a tejer cuatro cadenas. Uno, dos, tres, cuatro cadenitas y en el mismo espacio hacemos punto deslizado. Y así es como nos van a quedar así de bonito. Y vamos a pasarnos aquí a los siguientes puntos y vamos a ir deslizando punto por punto hasta llegar a las cadenitas. Deslizamos, deslizamos y deslizamos aquí a las cadenitas. Y vamos a comenzar con cuatro cadenas. Uno, dos, tres, cuatro cadenitas y vamos a hacer punto deslizado aquí sobre las cadenitas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenas y hacemos el punto deslizado sobre las cadenitas. Ahora, vamos a tejer siete cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cadenitas y hacemos aquí punto deslizado. Vamos a tejer cinco cadenas. Dos, tres, cuatro, cinco cadenas y hacemos punto deslizado. Y finalizamos con cuatro cadenas. Uno, dos, tres, cuatro. Y hacemos punto deslizado. Y nos vamos a pasar a deslizar punto por punto hasta llegar a las otras cadenitas. Y así es como vamos a estar tejiendo en todos los espacios. Comenzamos con cuatro, cinco, siete, cinco y cuatro. Estas dos son de cuatro, estas dos de cinco y la de siete. Yo voy a finalizar toda la vuelta y ahorita regreso. Miren qué bonito se ve. Aquí pues ya he terminado. Me voy a pasar aquí. Voy a hacer punto deslizado y vamos a retirar. Ahora con ayuda de una aguja vamos a pasar por aquí por la mitad de estas cadenitas. Vamos a girar y vamos a perder este pedacito de material aquí por la parte de atrás. Así entre los puntos no tiene que ser un patrón en específico. Solo esconderlo bien para que no se nos vaya a deshacer. Y podemos retirar. Y este pedacito también lo vamos a esconder con la aguja. Ahora lo que vamos a hacer es que puedes hacerlo tú con hilo dorado o con el hilo con el que cuelgan los adornitos. En este caso también podemos hacerlo así. Con un pedacito de la misma lanita vamos a hacerle unos nudos. Voy a cortar el sobrante. Tú decides qué tan largos o cortos los dejas. Y vamos a pasar aquí la parte que está doblada por el que está más alto, las cadenitas de 7. Lo vamos a pasar y este pedacito lo vamos a pasar por aquí, por este ranurita y jalamos. Y así es como ya nos va a quedar y ya podemos colgarlo en nuestro arbolito de navidad o en alguna puerta o donde tú quieras. Te muestro este otro que hice. Este es con una lanita más gruesa. Me quedó más grandecito. Y cuéntame qué te ha parecido. Si te ha gustado no olvides dejar tu me gusta. Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que yo tenga un nuevo video para ti. Muchas gracias por acompañarme en este video. Y nos vemos en un siguiente video. Gracias. 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 Gracias.